Iniciamos un proceso de virtualización de todas las cátedras de la facultad. En un lapso de 15 días se crearon 41 aulas virtuales y la totalidad de las materias de las carreras, los seminarios de las especializaciones y el doctorado pasaron a utilizar aulas virtuales, blogs de cátedras y o plataformas de videoconferencias. En este proceso de virtualización, junto a los equipos docentes de las cátedras, se inició el contacto con los estudiantes a través de diferentes canales. Se realizó una encuesta en línea consultando a los estudiantes sobre sus posibilidades de acceso y conectividad para poder pensar las estrategias pedagógicas acordes a las diferentes situaciones. Se abrió un blog de apoyo a los estudiantes con orientaciones para el trabajo en aula web y una aula también de virtualización para los docentes. La Dirección de Vinculación Educativa, la Dirección de Comunicación y Publicaciones, el Área de Trabajo Social junto a la Secretaría Académica, implementaron una serie de estrategias para garantizar que hoy el 90% de los estudiantes se encuentren transitando las cursadas virtuales. Además, se realiza un acompañamiento por otros medios a un 10% de estudiantes que presentan algunas dificultades de conexión y o acceso a las aulas. ¡Gracias!